¡Suscríbete al canal! Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y DJ Chumbo. Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi. Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi. Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y 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 DJ Chuchi. Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi y DJ Chuchi. Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y DJ Chuchi. Matina Severio en cabina, DJ Chuchi y DJ Chuchi. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Automatic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero que vean la fiesta mamá Pero que vean la puta Pero que vean la puta Pero que vean la fiesta mamá Pero que vean la puta Pero que vean la puta Pero que vean la puta Pero que vean la fiesta mamá Pero que vean la puta Pero que vean la puta Pero que vean la puta Pero que venga la fiesta mamá Pero que venga la fiesta mamá, pero que venga It was never the way I planned Not my intention I got so brave drinking him Lost my discretion It's not what I'm used to Just wanna try me on I'm your age, cause for you Caught my attention I kissed a girl, I'm gonna leave it Let me stop, I'm gonna try each other I kissed a girl just to try it I'm gonna hold my heart, I'm gonna give it life It was never the wrong, it was never the right Don't be a hero tonight I kissed a girl, all I did I kissed a girl just to try it No, I don't even know your name It doesn't matter You're my experimental game Just, it's not nature It's not what good girls do I'm not how they should behave I'm not how they should behave My head gets so confused I'm not how they should behave I'm not how they should behave I kissed a girl, all I did I kissed a girl, all I did I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it If I'm so wrong, if I'm so right Don't be a hero tonight I kissed a girl, all I did I kissed a girl, all I did I liked it I liked it It felt so wrong, it felt so right It don't mean I'm in the world tonight I kissed a girl, all I did I liked it I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I'm ready I kissed a girl, all I did I kissed a girl, all I did I kissed a girl, all I did ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!